Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, este, primero darle la bienvenida a una queridísima amiga que hace como tres o cuatro años nos vimos en Costa Rica, ¿Verdad? Por ahí. Y y bueno. Así mismo. No hemos tenido oportunidad Elaine Félix, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Rafael, desde República Dominicana, recuerdo Costa Rica con mucho cariño, ustedes tienen de verdad un pedacito de mi corazón. Muchísimas gracias, sí, para para estuvimos juntos en en un congreso de sexualidad con Olga Marega y y Amelia del sueldo que vinieron desde Argentina. Y a los que empiezan a conectarse a través de de las redes, invitarlos a participar, porque hoy vamos a estar hablando con Elaine un temazo que nace Elaine, te voy a ser honesto, esto nace a partir de un posteo tuyo en Instagram, que fue. Esto fue, yo lo vi creo que hace como un mes y medio, tal vez un poquito más, vos hiciste una publicación muy bonita, la parafraseándote el el tu mensaje era cuando la pandemia pase, los hombres van a darse cuenta de lo que pesa el trabajo de casa, por ahí va tu publicación. Y entonces a mí me quedó resonando, resonando, y entonces es cierto, la pandemia en digamos en Costa Rica tenemos desde el sábado pasado hasta este domingo una semana de muchísimas restricciones porque están tratando de contener porque explotaron mucho los casos, pero esta es una oportunidad para hablar de relaciones desde la cooperación, relaciones más justas, relaciones más equitativas, entonces Elaine, agradecerte que estás aquí y confesarte que este tema nace a partir de tu publicación y creo que vos tendrás muchísimo que decir. Gracias Rafael, sí, para mí el tema de las tareas de los cuidados es uno de mis temas porque se ha evidenciado, no lo digo yo, lo dicen las cifras, nosotras en casi todas las partes del mundo duplicamos la cantidad de horas que dedicamos a cuidar. Cuando hablamos de cuidar, hablamos desde fregar un plato hasta asumir que Rafael, como mi pareja, en caso de que lo fuéramos cambiadito, su ropa esté limpia, que se esté bien alimentado, pero que también, si tengo hijos, todo eso descanse en mi responsabilidad por un rol establecido socialmente, que habla de una subordinación de la femineidad frente al poder masculino, que es netamente según la construcción económico, donde a ustedes se le valida por una producción económica y porque sostengan la casa a nivel de proveerles el dinero y a nosotras nos validan por sostener el hogar en tareas de cuidado. Por eso un hombre que no trabaja es atacado y es considerado poco exitoso y una mujer que quizás trabaja y desatiende la familia, como dicen mucha gente, es considerada una mala mujer o una mala madre, que no pasa en el caso inverso. Entonces, esta pandemia nos vino a todos a meter a un área que según los estereotipos de género le pertenece a la mujer, que es el espacio privado. Cuando te dicen, la calle es de los hombres, claro, y las mujeres son de la casa. Te están encerrando en un estereotipo donde los hombres no saben estar en la casa, donde ahora mismo nos hemos encontrado con un hombre desesperado porque se ha dado cuenta de que no sabe ni siquiera lavar, ni siquiera usar la lavadora, que quizás en su vida ha hecho un huevo, que quizás nunca ha planchado una camisa, y se ha dado cuenta lo que hacen las mujeres porque ha tenido que quedarse, obviamente por el tema del aislamiento, y ha visibilizado que las tareas de cuidado no es un trabajo de tercera categoría, como se ha querido pensar, o que las mujeres no trabajan porque se encargan del hogar. Entonces eso habla de una colaboración que se traduce en mejorar el amor, porque lo hace más democrático. Cuando un hombre cuida a una mujer, le está demostrando que la ama, porque el amor se demuestra cuidándote, no comprándome cosas, ni comprándome el amor con cosas que se oxidan o que se dañan. El amor se demuestra cuidando a esa persona, yo demostrándole que con mi esfuerzo también la quiero bien, porque si ella está bien, yo estoy bien. Y por eso muchas mujeres me confiesan y me dicen, Elaine, no hay cosa más afrodisíaca que un hombre que me lleve el desayuno a la cama, hecho por él. No hay cosa que me excite más que un hombre que cuando yo llegue del trabajo me haga un masajito y me diga que no haga la cena porque él se va a encargar. Un hombre que también utiliza su masculinidad para cuidar, es un hombre que toca teclas en el mundo femenino porque invierte ese renglón de poder donde a ellos son los que hay que atender. Mira, Elaine, yo creo que, bueno, la realidad de América Latina es esta, ¿verdad? En República Dominicana, en Costa Rica, yo creo que en cualquier latitud, para hablar, digamos, de este lado del mundo, pero creo que es cierto, o sea, todavía, yo creo que en Costa Rica, ¿qué será? Tal vez unos unos 10 años, de 10 años para acá, cuidado, un poco menos, uno entraba, yo tengo una hija de 11 años, y ¿qué problema? Porque si quería orinar, no la podía llevar al baño de los hombres, ¿verdad? Si entraba el baño de las mujeres, ¿qué haces vos aquí? Hoy uno encuentra, digamos, en los centros comerciales, baños familiares, o ya encuentras cambiadores para bebé, en los baños de hombres, y demás, pero yo creo que esta visualización de lo que pesa para el hombre, digamos, proveer, porque, digamos, si un hombre es despedido, es un gran fracaso, ¿verdad? La proveeduría pesa mucho sobre la masculinidad, y cuando una mujer, incluso, a veces, tiene que compartir el trabajo de casa, dependiendo del modelo de relación, estoy compartiendo algo que me es propio. Entonces, yo creo que hablar de cooperación, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Leine, yo he dejado hablar de roles, y he empezado a hablar como de virtudes, de habilidades y de destrezas. A ver, el que mejor cocina, que se encargue de la cocina, independientemente de quién es. El que mejor administra, pues que administre, ¿verdad? Porque hay hombres que son pésimos administradores, y hay mujeres que son maravillosas, administradores. Y vos dijiste algo que es cierto, yo conocí una pareja donde él decide dejar de trabajar porque ella le triplica el salario. Entonces, aquí en Costa Rica decimos que es un chulo, ¿verdad? Y si fuera al revés, no pasa nada. ¿Y por qué un hombre no puede dedicarse a la casa? ¿Y por qué un hombre no puede cuidar a sus hijos y llenarse las manitas de caca cambiando pañales? Pero todavía en el 2020 no lo vemos bien. Entonces, yo a mí me gusta de virtudes. Y eso, yo quisiera añadirle a eso que tú pusiste, capacidades. Me gusta mucho esa palabra. Las capacidades no tienen sexo. Las capacidades hablan de que somos humanos y que tenemos la capacidad de asumir diferentes actividades de acuerdo a nuestra identidad. Por ejemplo, a mí se me va muy bien cocinar, pero a mi esposo le va muy bien decorar. Entonces, en mi casa, quienes ponen, establecen los colores, quien establece los adornos es él, porque él es excelente en eso. Y eso no lo hace menos hombre. ¿Cuál es el problema? En el momento que yo, como mujer. Y estoy seguro que si alguien llega a tu casa y está decorado de vino, la gente dice, Elaine, qué lindo tener la casa. Exacto. Exactamente. Y eso, obviamente, habla de un orden, porque eso no lo fabricamos nosotros, Rafael. Eso es un orden establecido que habla de un sistema que les conviene que ustedes sean, literalmente, máquinas de producir dinero. Y las cifras masculinas están hablando. Para que tú entiendas, los hombres están, las cifras de muerte de los hombres son precisamente por agotamiento extremo, por enfermedades no identificadas, como por ejemplo, cáncer de próstata, como por ejemplo, por suicidio, por depresiones, precisamente porque no buscan ayuda, porque no se pueden presentar vulnerables, porque si estoy enfermo no puedo producir dinero, porque si lloro, entonces no soy considerado un hombre que, al final de cuentas, se traduce en una máquina de producción. Y eso está afectando la salud y la vida de los hombres, contrario a las cifras femeninas, donde las cifras femeninas siguen apuntando que las muertes y las enfermedades vienen por otras razones. En el caso de nosotras tenemos el desgaste que nos generan las tareas de cuidado. En muchos casos las mujeres mueren por causa de maternidad y de parto. Las mujeres pueden morir inclusive por situaciones de maltrato o de feminicidios, que nosotros en la región somos la región con más casos de violencia de género. Entonces, estamos hablando de que es un establecimiento de roles que les conviene a un orden donde nosotras sigamos siendo las que atendamos al mundo y ustedes los que lo mantengan económicamente. Pero ni ustedes son bancos, ni nosotras somos muñecas, somos personas. Y de ahí entonces viene revertir eso en una relación de pareja. Elaine, ¿cómo empezamos a romper estos estereotipos? Hablamos de capacidades, hablamos de virtudes. ¿Cómo empezamos, digamos, como a romper esos estereotipos? ¿Cómo, cómo, digamos, ahora en la pandemia, porque uno lo atiende en la consulta, que en la consulta hay parejas que te dicen, es que se me mete en la cocina. ¿Verdad? Es como... Mi cocina, es mía. Es mía, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo, o por ejemplo, a veces las chicas dicen, Elaine, vos sos mi pareja. Rafa, vestí al niño. Y yo fui lo vestí. No, eso no, quítale. Y al final terminaste vistiéndolo vos. ¿Cómo empiezo a romper esto para ahora que estamos más en casa, y creo que ojalá que no, pero creo que Costa Rica vamos a terminar llegando ahí, a estas cuarentenas tan severas como ha pasado en otros lugares, me encantaría equivocarme. ¿Cómo hacemos para ceder, para no verlo como lo tuyo, lo mío, y empezar a pensar en lo nuestro? Mira, lo más importante, Rafael, es saber que la casa no es un hotel, es un hogar, donde todos necesitamos colaborar para que funcione. Eso quiere decir que las mujeres necesitamos entender que el espacio natural de los hombres, desde una, desde una estructura patriarcal, machista y sexista, no es la casa. A ustedes no lo han enseñado estar en la casa. De hecho, desde niños, cuando un niño quería meterse en la casa a cocinar, la misma madre le decía, vete a jugar afuera. Ustedes están educados para estar en el espacio público. Entonces, ahora que están en el espacio privado, nosotras necesitamos tener la humildad de ayudarles a entender el espacio privado y desde el amor enseñarles a funcionar en ese espacio sin que nosotras seamos el modelo perfecto, sino que ustedes puedan ir aprendiendo y sintiéndose cómodos, así como nosotras aprendimos hace cucho mil años, cuando nos equivocábamos cocinando, cuando nos equivocábamos cambiando un pañal, cuando fuimos primerizas. Ese proceso es un proceso de aprendizaje que ustedes también van a tener y eso habla de la humildad femenina de entender que esa casa no es mía, que esa no es mi cocina y que cuando yo digo que esa es mi cocina, te estoy excluyendo de algo que debería ser de ambos. Sí, y creo que el concepto hogar como proceso de coparticipación, el concepto hogar como concepto de realización, el concepto limpiemos porque es, porque huele rico para todos, cocinemos porque es lindo juntarnos en torno a la mesa y empezar a romper la palabra en qué te ayudo, decime qué ocupas o qué te hago y empezar a tener, yo siempre lo comparo como en el trabajo, Elaine. Si alguien lo contrata en un lugar de trabajo, casi que uno sabe que hay que llegar temprano, se respetan horarios, cuáles son las funciones y el jefe no tiene que estar detrás del día supervisando, uno sabe qué hacer. Tenemos que asumir el trabajo en casa como, sí, como una expresión de amor, pero desde un accionar muy consciente donde yo tengo y yo sé lo que tengo que hacer, donde yo sé que la basura huele feo y no tengo que esperar que me digan, o sea, la basura es nuestra, no es tuya, no es mía, es nuestra. Pero para eso, Rafael, tú tienes que tener una masculinidad tan segura, por eso hablamos de una masculinidad positiva, donde no te importe lo que piensen los demás porque te vean o porque sepan que tú cocinas, que tú lavas, que tú friegas. Eso habla de una desconexión con una mirada masculina externa que te va a atacar quizás o te va a decir, pero ven acá, Rafael, ¿quién es que manda en la casa? A ti te gobiernan, pero ven acá, Rafael, pero ¿quién es que tiene los pantalones? Donde viene el sistema, recordarte que ese no es tu lugar, tú tienes que desconectarte de eso para entonces comenzar a asumir las tareas de los cuidados como algo también masculino. Claro, y es que casualmente el miércoles estaba haciendo otro live con un querido amigo, él es pastor, Iván Díaz, y a mí me encanta mucho como él habla, y él decía, la base del crecimiento personal, la base de una fe sana es, tengo que creer en mí para poder crear. Entonces, yo creo que cuando yo tengo una, bueno, no sé si has visto mis posteos, yo cocino muchísimo, es más, los fines de semana, pues durante la semana es difícil, pero es que ya ni siquiera tengo que preguntar, mi pregunta es, bueno, ¿qué quieren comer el fin de semana? Y cuando, pues, hay más holgura, pues, un poco más espléndido y cuando hay, ¿verdad? Pues un poco más simple, pero. Exacto. Para mí cocinar es amar. Para mí, para mí, para mí, para mí, los helechos, yo tengo unos helechos que son intocables, que son así, entre más verde esté el helecho, más feliz me siento yo. Entonces, si pudiéramos entrar como en esa lógica de simplemente apreciar y disfrutar. Mira, mira, mira qué interesante lo que planteas. Tú estás hablando de una masculinidad que tú tienes, tan positiva, que para ti la conexión entre tus emociones y tus acciones es lo que te impulsa a hacerlas. Eso quiere decir que a ti no te han podado toda la capacidad de sentir, que es una de las cosas que le ha quitado el sexismo a los hombres. A los hombres desde niños, el sexismo le va quitando la capacidad de sentir y expresar cualquier emoción que no sea ira. No puede llorar, Rafael, no puede sentir, y como no puede sentir, no puedes cuidar, porque para cuidar necesita sentir. Entonces, el sentir, que es una expresión muy femenina según el sexismo, se nos da a nosotras para que tengamos un drama si no, si por ejemplo nos llega la menstruación, para que si Rafael llegó tarde a la casa y no me devolvió la llamada, yo llame a mis amigas y hago un drama de llanto y ella hay que consolarme y tenga que buscar una terapia psicológica. O sea, nosotras, una de las expresiones de la femenidad es el drama y es sentir, que se sienta que yo siento. En el caso de ustedes es todo lo opuesto. Entonces, cuando un hombre como tú revela que se siente bien cuidando, está literalmente revelándose frente al mandato masculino que te dice que no sientas. Porque para poder producir mucho dinero, tú tienes que dejar de escucharte. Tú tienes que ir a trabajar cuando tienes fiebre. Tú tienes que tener dos trabajos y aunque estés muerto del cansancio, te tienes que parar. Tú tienes que levantar algo pesado aunque te duela la espalda. Eso hace que tú seas una máquina y te dejes de ser un humano. Sí, y entonces la construcción de la de nuestras relaciones en la cooperación, yo yo creo que un ejercicio, verdad, inicial es como revisemos y yo no sé si estarás de acuerdo, pero yo en mi trabajo con con hombres, en el fondo deseamos a veces no salir a trabajar. Porque yo he entendido a muchos hombres que me dicen, Rafa, me he perdido tantas cosas de mi bebé, yo quisiera estar ahí, pero me toca trabajar. Y de pronto el fin de semana, pues estoy un poco tan cansado que a veces siento que ni pico la leña, ni presto el hacha, me siento tan cansado, pero pienso que observarnos hacia adentro, qué es lo que yo quiero, cómo quiero que sea mi maternidad o mi paternidad, cómo cómo me visualizo en mi relación. Y entonces a partir de empezar a externarlo y empezar a a tener cuidado con lo que yo digo, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, es tener la sensibilidad de escucharlo. A veces creo que no nos escuchamos, simplemente nos ubicamos y vamos en automático. Sí, porque es una de las, es uno de los mandatos a la masculinidad, no te escuches, solamente actúa y en el caso particular de la masculinidad tóxica que promueve el machismo es penetra, provee y procrea. Son las tres P que rondan en base a un pene que se convierte en un misil que yo tengo que utilizar para demostrar una masculinidad. Es uno de los de los mandatos que estamos tratando de romper desde una de la educación sexual. Pero por ejemplo, una de las propuestas que siempre hago es que cambiamos, que cambiamos el concepto de caballerosidad por amabilidad. Para mí el concepto de caballerosidad es uno de los que más pisotea el tema de los sentimientos de los hombres, donde solamente los hombres son los únicos que pueden ser amables, pero con ellos nadie debería ser amables porque ellos son máquinas. Donde un hombre está cansado y es muy difícil que le abran la puerta, es muy difícil que le cedan un asiento, es muy difícil que lo abracen, es muy difícil que le pregunten qué te pasa, porque eso es algo que generalmente deben hacer ellos con nosotros. Entonces necesitamos revaluar el tema de la amabilidad para sustituirlo por el tema de la caballerosidad. Ve lo que nos dice Mónica, nos dice yo acabo de terminar una relación donde lamentablemente mi pareja no pudo con el hecho de que yo ganaba mi propio dinero. Soy una mujer independiente en todo sentido, pero me tocaba también todo lo de la casa y es bien difícil quitar esos estereotipos y a los hombres lidiar con las mujeres independientes como que los intimida. Sí, y sin afán de generalizar, yo creo que estos son conceptos que todavía tenemos que seguir revisando el aire. Sí, lamentablemente, porque recuerda que el poder masculino es el económico y si una mujer tiene más poder económico que el hombre, entonces él se siente invalidado porque entonces ¿quién soy yo? Si tú me quitas el rol que la sociedad me asumió que es de proveedor, entonces me dejas sin ningún tipo de función en la relación y yo lo que me siento es insultado y eso lo que revela es una debilidad masculina. Es una masculinidad tan débil que se siente pisoteado frente a una mujer que gana más que él. Sí, y también está el otro estereotipo que a veces uno piensa que uno lee en redes sociales cuando soy una mujer independiente, soy fuerte, ¿verdad? Hago y hago y hago y hago y entonces siento que nadie me va a querer. También eso es un estereotipo que hay que romper. Elaine, hay una consulta que entra acá en privado. ¿Cómo puedo yo hacerle ver a mi pareja que cuando él hace algo me encanta? Lo que pasa es que lo hace solo ocasionalmente. Si se lo pido, se molesta. Y él trabaja afuera y yo me encargo de la casa y los chicos, pero a veces él cocina y eso me encanta. Y esta me parece una gran pregunta porque en el modelo donde ella está dentro de la casa y él trabaja afuera, yo siempre he dicho que no podemos olvidar que esta mujer duerme en su lugar de trabajo. Los días feriados pasa en su lugar de trabajo. Los fines de semana están en su lugar de trabajo y que si en algún momento se le ocurre sacar el día libre o tiene vacaciones, estará en su lugar de trabajo. No, y ahí te puedo decir que me gustaría oír tu opinión en base a ese caso, pero yo como mujer siempre le voy a decir a las otras mujeres, a veces nosotros no sabemos lo que significa para una pareja escuchar de qué nosotros sentimos admiración hacia él. ¿Qué me hace admirarte? ¿Qué me hace elegirte de nuevo y hacerme sentir cuidada por ti? Yo entiendo que ella quizás no lo ha hecho, ojalá y lo pueda hacer. Decirle a su pareja lo bien que ella se siente cuando ella la alimenta, cuando él le cocina algo, lo que sea, lo enamorada, lo que ella admira eso de él y que de alguna manera le pueda decir que lo ama precisamente, porque él tiene la delicadeza de cuidarla en ese momento. A partir de ahí ella va a tirar, yo diría que una alfombrita emocional que va a conectar a ese hombre con algo importantísimo, que es el ego sano de saber que me admiran. Un amor sin admiración no tiene sustentación. Entonces, si es una de las cosas que ella admira, él se va a sentir estimulado a seguirlo repitiendo. Sí, yo creo mucho en esto, en la petición por validación. Yo podría decirte a vos, Elaine, estoy harto de que hagas esto, pero también podría cambiarlo por me encanta cuando lo haces. Disfruto tanto, yo creo que uno puede pedir por validación y no por confrontación negativa. Y entonces creo que en alguna medida nosotros vamos a comprender que la validación, la admiración, lo que hablabas vos, la amabilidad y la caballerosidad, cuando hablamos de darnos el espacio de empezar a observar, hagamos el ejercicio. A veces incluso en estos días hablaba con una pareja y me decía, yo no sabía que el trabajo de mi pareja era tan importante, hablando de él, en términos de que realmente pasa todo el día pegado al teléfono, en reuniones y llamadas y cosas, y entonces es empezar a crear admiración. Y yo creo que la admiración y la validación pueden ser un buen inicio para construir relaciones más equitativas. No, y tú sabes que uno de los pilares de la autoestima es el reconocimiento. Las personas buscan ser reconocidas. Es una de las necesidades humanas, reconocido por lo que soy y por que hago. Y cuando tu pareja se convierte en ese círculo que te sostiene y te reconoce, pues entonces va a ser una pareja que tú vas a querer compartir la existencia, porque obligatoriamente te está aportando a un crecimiento. Sí. Elaine, ¿cómo podemos empezar a soltar? Voy a soltar lo mío y cómo lo pasamos a lo nuestro. Lo más importante es construyendo yo mi proyecto de vida, de manera tal que mi proyecto de vida no sea el tuyo, porque mucha gente, lo que se traduce en amor termina siendo control, y cuando te vas al fondo, es que mi proyecto de vida se convierte en controlar el tuyo, porque el mío es inexistente, porque yo me fundí en la relación y me olvidé de ser Elaine, y no tengo pasiones, no tengo actividades que me, con el que yo me encuentre yo, no tengo un grupo de amigas, no tengo un futuro desarrollado sin ti, donde tú formes parte, pero no se hace el futuro completo, donde yo siga, donde yo no me nuble por la relación. Entonces, una de las cosas que hace que la relación se, porque yo entiendo que el amor no se muere solo, lo matamos nosotros, con acciones y con cotidianidades. Parte de esas cotidianidades que me cuentan, por ejemplo, yo soy educadora sexual, no soy terapeuta, pero con las conferencias que hago, me entero de muchas cosas y ahí refiero a los profesionales con los que trabajo. Una de las cosas que más daña a la relación es el control, porque no hay amor posible sin libertad, y cuando vamos detrás del control, nos damos cuenta de que lo que hay es inseguridad y miedo, y detrás de la inseguridad y del miedo, lo que hay es la falta de una proyección personal, que obviamente me dé a mí la garantía de que yo soy suficiente, y que tú no tienes la responsabilidad de construirme. Yo tengo la responsabilidad de construirme y de compartirme contigo a partir de ahí. Tú no me aportas la felicidad, yo la construyo y la comparto contigo. Sí, y creo que en este proceso personal de desarrollo, también yo creo, no sé, tu experiencia personal, pero nos hemos dado cuenta, verdad, que trabajamos tanto para tener tanto, y con la pandemia, a ver, no estamos haciendo nada, o sea, nuestros patrones de recreación cambiaron, la industria de la recreación cambió, o sea, que el centro comercial, que el cine, el teatro, el bar, el restaurante, el paseo del fin de semana, todo cambió, entonces creo que si nosotros, dentro de mi proceso personal de desarrollo, me abro como a esto, como hacerme estas preguntas, soy feliz, soy entretenido, o sea, me estoy dando la oportunidad realmente como de quererme, y de pronto uno podría decir, verdad, de no, es que yo soy muy aburrido, y desde ahí yo puedo pensar cómo me estoy proyectando los demás, yo creo que esta parte de desarrollo personal es clave para ser una pareja feliz, para ser un buen amigo, un buen amante, un buen compañero, una buena compañera, y como segundo eje, es tener alguien, verdad, que se apunte un poco como entrar en tu misma frecuencia, ¿cuál? La construcción del bienestar, la camaradería, y la colaboración como un acto de amor. Pero tú sabes que, Rafael, ahí viene un concepto que a mí me encanta, el concepto de ese éxito enlatado que nos han vendido, donde necesitamos mostrar para poder recibir la validación externa y nosotros sentir que realmente estamos haciendo algo. Fíjate que ahorita dijiste, no estamos haciendo nada, quizás nosotros estamos haciendo más ahora, porque estamos construyendo nuestro mundo interior, pero no lo podemos mostrar, porque no es éxito para una sociedad que nos valida por el carro, que nos valida por el viaje, que nos valida por el restaurante caro, que nos valida por el trabajo, no nos valida por la persona, por esa construcción que ahora mismo tiene a mucha gente en depresión y en ansiedad, porque se han dado cuenta que mostrando no es verdad que nosotros somos exitosos. Somos exitosos en base a un éxito que nos deshumaniza, porque nos explotamos como humanos y terminamos muriendo de solos en muchos casos, consumiendo pastillas para la depresión, con mucho dinero, pero sin nadie para compartirlo. Sí, y es como volver a lo simple. A mí me, yo pienso que a veces tenemos como que dejarnos impactar por los niños, ¿verdad? Porque como el curso, el curso escolar aquí en Costa Rica, digamos, se suspendió el 17 de marzo, entonces, los chicos han estado en casa y como con clases virtuales, y yo constantemente ahí les pregunto a los chicos, ¿y cómo se sienten? ¿y cómo van? O sea, felices, ¿verdad? Y vos los ves inventando una cueva con las sábanas, haciendo cohetes con cajas de cartón, apurándose a salir de las cosas virtuales para seguir jugando, y entonces, yo creo que el amor podría vivirse así, desde el asombro de la sencillez, sin tanta complicación, es lindísimo una rosa, es lindísimo una reservación y comer muy rico, pero también es lindísimo simplemente un, te escucho, contame, te acompaño, anda picando vos la lechuga mientras voy lavando la sartén. Yo creo que esa estructura de cooperación puede convertirse en un ambiente erótico, sensual, pero también un ambiente de amigos y de compañeros, acostar a los chicos y estar, ¿verdad? En una frecuencia simplemente de compañía y acción, no por obligación, sino por devoción al amor nuestro, o sea, como por una donación infinita. No, y hay algo sumamente erótico, sumamente afrodisíaco, y es que los dos nos sentemos a celebrar el éxito de tenernos y de haber sobrevivido a crisis que nuestra relación ha enfrentado. De poder decir, Rafael, hace dos años, tú querías tal cosa, tú querías lograr no depender de ansiolíticos, tú querías dejar de fumar. Hace dos años tú soñabas con tal cosa y ya la tienes. Celebremos ese éxito. Eso es un éxito que se parece a ti, no a Pedro, ni a Juan, ni a Zutanejo. Es un éxito construido en base a Rafael, donde tú cabes, y eso lo celebramos juntos. Y para mí, esa es la celebración más importante, porque no te estoy comparando, y me estoy saliendo de ese éxito enlatado que hace que Rafael viva detrás de una meta que en muchos casos lo mata. Sí. Elaine, vos sabes cómo es esto, parece increíble que ya pasó media hora, ¿verdad? Pero, Elaine, pongámoslo como en dos planos, y no quiero sonar ni machista, ni sexista, sin nada. A ver, tips para que yo como hombre conecte, ¿verdad?, con aquello que siempre ha hecho mi pareja, y tips para que yo como mujer conecte con aquello que siempre ha hecho mi pareja. Comienza tú a inspeccionar qué cosas a ti te gustaría hacer que tú no te habías atrevido a hacer que pertenece al mundo femenino según la estructura social. Comienza a explorar qué cosas a Rafael siempre le ha llamado la atención que te hubiese gustado hacer para tú ver realmente qué se siente de estar del otro lado. Y en ese proceso tú vas a comenzar a explorar cosas que ayudan y colaboran con el otro lado, porque esa persona le está dejando de hacer porque tú la estás haciendo. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo nunca lavó hasta que yo le confesé, tú sabes que yo odio lavar, no lo soporta, me deprimo cada vez que lavo. Y en ese momento él asumió la lavadora y él ama lavar, pero nunca lo había hecho hasta que yo no se lo dije. Entonces, tiene que haber una conversación donde tú puedas hablar con tu pareja o con otra mujer y comenzar a explorar. Y eso ayuda muchísimo a que puedas establecer un rol quizás, que te ayude muchísimo a explorar otras áreas. Eso me gusta, creo. Explorar, experimentar, hablar. Así como lo estás planteando, me encanta. Y sabes qué le agregaría yo. Soltar. Que si yo me metí en un campo que era tuyo y descubrí que tengo un orgasmo existencial porque me encanta lavar y entonces ahora pongo los calzoncillos en remojo y las medias quedan como nuevas y me encanta planchar y entonces queda milimétrico el pliegue, entonces que yo no diga, no, soltémoslo, ¿verdad? Y tú sabes que yo le añadiría, Rafael, pongamos esto de moda. Subamos a las redes personas asumiendo capacidades y rompiendo con el estereotipo de los roles y normalicemos ese intercambio. Yo creo que el sábado, es que no recuerdo, estaba viendo un live tuyo, el sábado hiciste un live y vos usaste precisamente esa frase también. También los hombres buenos están de moda, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas mujeres buenas también. Explorar, experimentar, hablar, soltar, probar, ¿verdad? Validar. Creo que son las enseñanzas de esta noche. Y tener la humildad de enseñar sin tener que estar exigiéndole al otro que lo haga como yo. Me encanta. Elaine, muchísimas gracias por esta media hora con vos, gracias por este ratito, espero que pronto por ahí, ¿verdad? Te mando. Sí, lo podemos repetir, yo feliz. Y agradecidísimo que hayas estado por acá y bueno, un abrazo ahora que hablábamos fuera de la transmisión, ¿verdad? Que Dominicana también había empezado un poquito mejor y ahora va otro poquito como esta. Sí, tenemos que cuidarnos, señores, manténgase en casa y traten de salir solamente para lo necesario. Elaine, muchísimas gracias y un abrazo para vos, para tu pareja y espero que nos veamos pronto. Sí, gracias, Rafael, y cuídense mucho, que nos necesitamos bien. Chao, un abrazo. Bye, bye, cuídense. No, 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 no